Juan Pablo Estrada del sector panificador dijo que en el 2021 hubo una recuperación y que en este 2022, aunque no se puede hablar de crecimiento, la industria del pan se mantiene estable. Lo miramos como estabilidad. El crecimiento está un poco difícil. La situación de la crisis de materias primas en el mundo, la situación que se ha dado fuera del contexto, la pandemia, que todavía fue parte del coletazo del 2022. Pero yo creo que ya en el mes de agosto, que está culminando, y ya los meses de septiembre y octubre, sí vamos a tener el último trimestre, cuatrimestre, sí tenemos que tener un crecimiento. Producto de que ya la producción de café comienza a salir, producto de que las cosechas, producto de la lluvia, del buen invierno, entonces yo creo que también todo esto genera un poco de dinamismo de la economía. Por lo tanto, nosotros también dinamizamos la economía. Aparte de que nosotros estamos desarrollando mejores calidades, estamos tratando de entrar en supermercados, en puntos de conveniencia. Entonces yo creo que la industria nicaragüense, tenemos la dicha que ninguna empresa mediana o grande ha cerrado. Me preocuparía eso, pero no ha cerrado. Nosotros tenemos la maquinaria, tenemos el recurso humano para la exportación. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Que es una materia aplazada, que no sé por qué no lo han hecho algunos empresarios que tienen la capacidad. A nivel fronterizo sí lo hacemos, porque el pan en Nicaragua es el pan más barato de la región, entonces la gente que viene por Jalapa, la gente que viene por el lado de Costa Rica, entonces sí vienen a comprarnos a nosotros. Pero exportación, dicho no, sí hemos ganado terreno a los que antes nos exportaban para nosotros. Hemos ido ganando terreno. Hoy por hoy el pan de molde, el pan simple, la industria nacional está produciendo el 90% prácticamente. Estrada agregó que lo que les preocupa es el poco acceso de financiamiento de parte de la banca privada. Sí, hay mucho emprendedurismo y eso nos gusta. Y hay emprendedurismo tanto en ventas de materia prima, en pequeñas empresas, en micro, y la situación es que por parte de la banca privada no hay crédito. El gobierno sí tiene un proyecto de financiar a chiquitos y eso en buen momento le damos el crédito, que el proyecto de usura cero, el proyecto que tienen de un fondo ahí para micro y tal vez medianos empresarios. Pero lo que es la banca privada no tenemos respuesta desde hace cuatro años. Desde el 2018 estamos a 2022, la banca privada prácticamente nos ha cerrado las puertas. Y es preocupante porque a nivel centroamericano nosotros seguimos teniendo el crédito para poder darle materia prima a los panaderos, pero lo que es para comprar un horno, para comprar un vehículo, una moto, eso está prácticamente cerrado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.